Sube, sube, súbete a la nube. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, sube, súbete a la nube. Para que te enteres de todo lo que se sube. Oye, tómala, papá. Súbete a la nube y súbele al volumen. Súbele, es que no la había subido y yo llevo la consola. ¡Lo logramos! Buenos días, señores. Bienvenidos a la nube. Su gustada sección con más rating de este programa. Oigan, iniciamos con un amigo de hoy y de esta sección. Esta se titula, déjame decirte, Se picaron a Yatra. Se picaron a Yatra. Se puso muy nacionalista porque ahora sí, un águila se posó sobre un nopal. Y vamos a ver águila, ¿eh? Las águilas de la América, muchachos. Esas son las buenas y las importantes. Chequen nada más cómo está ahí con el águila de la América y picotón. Ahí está. Ahí ve el picotón. ¡Tómala, papá! Me mordió, me mordió el águila, me mordió el águila. Y hoy se estrena su video con Rake, titulado Un Año, que es una baladita bastante buena. Una buena, está sabrosa, ¿no? Ay, se escucha rico, mira. Oye, esta sí, déjenme decirla porque qué sabrosura del amor. Eiza González sorprende cantando. Ya ven que últimamente me gusta cantar mucho en inglés y demás. Chequen nada más cómo entonó esta bonita melodía. Oigan, ¿escucharon la voz o vieron otra cosa? Ahí va el detalle. Empezó a cantar, pero muchos empezaron a decir, oye, que ya se dieron cuenta que no trae su corpiño. Entonces ya saben. Yo creo que no estaba corpiño. Corpiñote, ¿no? Entonces unos empezaron a decir, ay, que por qué no usa corpiño. Y otros empezaron a decir como, ay, qué rico. Y entonces, ¡pum! Que lo borra de sus redes. ¿Pero qué creen? ¡Lo vamos a subir nosotros! Como somos profesionales que nosotros lo rescatamos porque somos impresionantes. No, pero la neta, a ver, Eiza, si nos estás viendo, porque yo sé que no te pierdes el programa, no tienes por qué bajar ese video, lo agradecemos. Y quien lo critique, su problema, no el tuyo. Ay, Dios mío, ¿quieren ver a Ricky Martín? No tanto, mejor. ¿Se le está gozando con el marido? No, se le está gozando con el marido. Bueno, no tantos, porque sufren un poquito los estragos de tener un bebé en casa. Ya están con cara de, guau, te toca a ti el pañal, guamil. Pues es que Lucía cada tres horas se despierta. Que tendrá meses, ¿no? Apenas. ¿Quién cree que cambie el pañal? ¿Ricky o su marido? Pues yo creo que uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Son papas luchones trabajadores. Oigan, J Balvin está en la semana de la moda y creó una señal que dice Orgullo Latino, mi gente. Ya tú sabes, Pabu. Es más, ahorita vamos a intentar. Oye, estamos aquí. Mándenos sus fotos haciendo la señal de Orgullo Latino en apoyo a J Balvin y a toda la comunidad. Latino Ganga, ya usted sabe. Yo ya voy a la semana de la moda, mira, con este pañal. Ah, sí, muy bien. ¿No te gusta más? Háganle. ¿Les gustó? ¿No te gustó, mi fruguita? No, muy padre, muy padre. Oye, Barack Obama. Te toca a ti, ¿verdad? Ay, bueno, pues le tocaba más, pero yo me he hecho Barack Obama. Pues sí, se va a enojar Michelle, pero bueno. Barack Obama con Michelle Obama y la felicita por su cumpleaños. Chequen esta pareja que está hermosa y le mando un mensaje de Por eso te amo, porque eres única feliz cumpleaños. Desde la universidad andan, porque el amor sí existe, muchachos. Pero aparentemente aquí no. Que no lo sepamos mucho. Sí, cómo no. Qué bonito. Oigan, y cerramos la nube con dos guapas reinas talentosas, Ana Bárbara y Minel Conde. Subieron esta foto y la gente pues ya empezó la especulación de que si viene un dueto, obra de teatro, serie, no sabemos que... Estaría bien, ¿no? Sí, me gustan las dos. Pero muchachos, agárrense de las manos como diría el Puma. Dice... Porque más adelante, aquí, en hoy, en exclusiva les vamos a decir cómo se la pasó en su cumpleaños número 101, la abuelita de Thalía. Hoy en su cumpleaños, Eva Monge, un abrazote. Súbele, Laura Zapata, súbele a la tele para que nos escuche. ¡Feliz cumpleaños, don Coñeba! ¡Feliz cumpleaños! Oye Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una, vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura... Gracias.